Finalmente la campaña levanta vuelo, para eso tiene que estar Cristina Kirchner en la escena. Lo había pedido la otra vez Máximo Kirchner en Urlingham, le preguntó a la gente allí si les parecía bien, si no querían que Cristina se involucrara más en la campaña, obviamente la gente planteó afirmativamente la respuesta y Cristina ha tenido algunas intervenciones más, la de ayer fue claramente un gesto de campaña, si bien es cierto, se estaban celebrando 15 años de la reestatización de aerolíneas argentinas y allí estaba Cristina Kirchner, recordando en principio que había sido bajo su gestión, pero también acompañando al ministro de Economía Sergio Massa y candidato a presidente por Unión por la Patria. Hay una foto, hay una imagen, creo que resume el estado de la alianza hoy, que va a ir a lecciones, donde está el piloto y la copilota en este caso, está Sergio Massa en el simulador sentado, a su lado Cristina Kirchner, los dos mirando hacia atrás, una foto donde se ve todo el instrumental. Lo podemos utilizar como metáfora del poder, todo ese instrumental, el poder limitado que tiene alguien en una democracia, el que llega por cuestiones electivas a conducir un gobierno, no el poder permanente, que es el porcentaje más grande de poder en una sociedad, pero bueno, aquí hay una dupla, que es una dupla que me parece a esta altura es la que está atraccionando la campaña. Por eso les decía, la campaña levanta vuelo, utilizando la metáfora aeronáutica desde ya. Tengo algunos tapes para compartir con ustedes, algunos videos también, digamos, para compartir con ustedes. En estos videos, ella, Cristina, tiene particularmente, se ha tomado el trabajo de decir algunas cosas que quedan registradas, nada más y nada menos que cuando el equipo del Palacio de Hacienda está viajando a Washington a reunirse con el staff del Fondo Monetario Internacional. Dijo cosas fuertes, Cristina, en relación a esto. Claramente, uno puede observar que esto forma parte de cierto mandato con el que viaja esta comisión, donde está el viceministro de Economía, donde van a negociar con el Fondo, no es que se van a rodillas, van a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Dame el tape, uno allí donde habla sobre el Fondo Monetario, Cristina, dale. La Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo frente, pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al Fondo, el Fondo, en su actual autoridad, se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora. Porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos, está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor, mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las PASO, en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Oiga, diga, señor, mister, le dice Cristina Kirchner, se le entiende, ¿no? El planteo es claro, hay una continuidad jurídica en el tiempo, que es el Estado argentino, a veces es presidido por Macri, a veces puede ser presidido por Alberto Fernández. Entonces, lo cierto es que el Estado es uno, siempre, es una continuidad jurídica que se extiende en el tiempo. Y el que sigue tiene que hacerse cargo de lo que hizo el anterior, ¿no? Esto es una regla del derecho, si se quiere. Pero por el otro lado, lo que dice Cristina también, ojo, que el Fondo Monetario es el mismo. Y el gobierno de los Estados Unidos también es una continuidad jurídica en el tiempo. Por lo tanto, háganse cargo, ¿no? Bueno, lo que uno ve aquí es que más allá de la confrontación, hay un ánimo, hay un ánimo de negociar con firmeza. Hay de negociar con firmeza. Y ver, después de los acuerdos a los que se arribe, bueno, que estos sean beneficiosos para el conjunto de la Argentina. Cristina, cuando habla, lo hace con una autoridad que le da su experiencia y también cierta perspectiva estadista que no abunda. La política argentina no abunda. Por eso ella dijo, che, hay que inventar algún simulador de gobierno, ¿no? Más que simulador de presidentes, es un simulador de gobierno para que la gente no diga cualquier cosa. A ver, dame el audio. ¿Alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente? Donde lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina, no de Suiza, ni de Suecia, ni de Noruega. Porque, hablando de simuladores, muchas simulamos en la Argentina como que la inflación o el fondo monetario y la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado, los han traído. Sí, sí, claro, son construcciones, ¿no? Son construcciones políticas, sociales, culturales, desde ya. Y cuando dice, los han traídos, bueno, claramente el gobierno de Mauricio Macri nos trajo al fondo monetario nuevamente a la mesa de las decisiones y de las condicionalidades. Esta es una realidad. Realidad que, obviamente, genera un recorte en las facultades de la democracia argentina para no solamente elegir, sino fundamentalmente para que ese que es elegido pueda hacer aquello para lo que ha sido mandatado. Es todo un tema, realmente es todo un tema la resignación de soberanía que implicó pactar con el Fondo Monetario Internacional un plan, además, incumplible. Además, incumplible. Alguien dirá, bueno, pero no había muchas alternativas, es verdad, no había muchas alternativas, pero sí se podía negociar de otro modo, en una posición de mayor firmeza. ¿Qué es lo que se está tratando de desandar? O por lo menos uno interpreta es lo que está haciendo Massa y su equipo con el aval de Cristina. Esta misión que viaja al exterior lo hace con el aval de Cristina Kirchner. Detalle que también trae Cristina Kirchner a la escena, anecdótico, total. Dame el audio 3 donde habla del salmón chileno, Messi y Antonella. Se explica por qué es importante Aerolíneas Argentinas para los productores argentinos, para los pequeños productores, para los grandes empresarios argentinos. Yo quiero agregarles, además, que Aerolíneas, con su servicio de carga también ahora, por ejemplo, transporta el salmón chileno a través del aeropuerto de Calafate, ingresa por Calafate, directo para Miami. No solamente es para inversores o empresarios nacionales, sino también para un producto tan típico, tan tradicional como es el salmón chileno que va a Miami. Ahora lo va a consumir también Messi y Antonella, así que espero que les guste el salmón, es de Chile y pasa por Calafate. Gracias. Bueno, cuando quiere, es una gran comunicadora, ¿no, Cristina? Digo, cuando quiere, cuando habla, comunica muy bien. Sí, a veces se piensa, desgraciadamente, en la Argentina, Aerolíneas Argentinas, en nuestra aerolínea de bandera, en términos de problema. Y en realidad Aerolíneas Argentinas es la solución de muchos de los problemas. Problemas que están vinculados a la logística de las economías regionales, por ejemplo. Bueno, acá ella hablaba de cómo también se le resuelve la logística de traslado. El flete, nada más y nada menos, con el salmón chileno, uno de los productos de exportación del país transandino. Y cómo se utiliza Aerolíneas y cómo se utilizan las rutas aéreas locales para eso. Digo, no es menor la rentabilidad social, el aporte que hace Aerolíneas Argentinas al turismo. Eso lo plantea Pablo Seriani, que es el presidente de Aerolíneas, lo dijo muy bien. Es una industria que además genera empleo. Y mucho empleo en un país que es tan grande como el nuestro. Así que Aerolíneas, tener una Aerolínea de bandera es la garantía, es la garantía de no depender de otros. Y es la garantía también de que la conectividad aérea no va a quedar solamente reducida a aquellos lugares donde hay rentabilidad clásica empresaria, sino que también va a ir a las ciudades o a los pueblitos donde se necesita estar rápido en otra provincia o en la capital federal o para hacer un trámite o incluso también para trasladarse por turismo. Es importante tener esa conectividad y cumplir un papel fundamental en la economía. Por eso era tan importante la reestatización, porque además era un pésimo negocio para el Estado que lo mantuviera una empresa privada, que lo que hacía era trasladarle el déficit al Estado argentino y quedarse con los activos de nuestra Aerolínea de bandera, que es una aerolínea creada con inversión de generaciones, distintas generaciones para hacerla grande. Y bueno, luego llegaron los que tienen todas las certezas y dijeron que no, que íbamos a estar mejor con la privatización. No, no se estuvo mejor con la privatización, por el contrario, todo fue peor. Y si bien es cierto, Aerolíneas tuvo o tiene, digamos, situaciones que son la de toda la industria aeronáutica, la de toda la industria aeronáutica a nivel global, bueno, hay mucho empeño. Trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas, yo siempre lo destaco, ¿no?, porque batallaron mucho contra la privatización y también luego batallaron mucho para que Aerolíneas vuelva a manos del Estado Nacional. Hizo mucho Néstor Kirchner allí también, muchísimo Néstor Kirchner, y por supuesto Cristina Kirchner que finalmente toma la decisión de reestatizarla, de volverla al Estado. Te voy a pedir ahora el audio 6, el 6. ¿Por qué el audio 6? Porque allí Cristina plantea algo sobre lo que yo quiero opinar, sobre si esto es una cuestión ideológica o no, si en realidad es lo público contra lo privado. Escuchémosla. Miren, hay que sacarse las antiojeras ideológicas y dogmáticas, sobre todo cuando uno está en la gestión del Estado, y siempre poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales. Y lo cierto es que en aquel año 2008, a muy pocos meses de asumir mi primer mandato como Presidenta de la República Argentina, el Estado argentino le pagaba los salarios a los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas y también el combustible de sus aviones, el JP1. Además de todos los inconvenientes que había por el grado de conflictividad que había con los trabajadores ante, bueno, lo que era el desmantelamiento de la empresa y lo que era fundamentalmente también el temor de los trabajadores ante la desaparición y crisis de su fuente de trabajo. O sea, no fue una decisión ideológica, fue una decisión pragmática, de gestión económica. El Estado pagaba salarios y combustibles a una empresa privada. Obviamente recuperamos y algunos tips de los que fueron esos años de privatización. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra ni a favor de lo privado y de lo público, simplemente analizo lo que nos pasaba. Bueno, Cristina plantea esto en términos de gestión económica y defiende cierto pragmatismo que es necesario, indispensable, diría yo, para conducir un gobierno. Cuando uno gobierna tiene los problemas de la realidad, no los problemas de la teoría. Y los problemas de la realidad son a veces un poco más complejos que los problemas de la teoría. Por lo tanto, asociado al hombre público y al funcionario, hay desde ya un gran pragmatismo para poder resolver los inconvenientes que se van generando día a día. La gestión es un problema todos los días o varios todos los días. En este caso ella sí dice, esto es una cuestión de gestión económica y no ideológica. Entonces me permito decir que la ideología tampoco es mala palabra. A mí me parece que la ideología existe, muchas veces incluso los que dicen no tener ideología, tienen ideología, es una forma de enmascararla, porque suponen que esa ideología era rechazo social, o que decir que algo es ideológico por sí desmerece la decisión que se toma. Gracias a Dios que existen las ideologías. Porque en un punto son las ideologías las que tienen una mirada del mundo. Una mirada del mundo, donde estás parado, donde estás parado, donde está parado tu país, qué cosas necesita tu país, qué cosas necesita tu sociedad. Después, en todo caso, las decisiones pueden ser tomadas en términos pragmáticos, pero siempre responden a una ideología. En este caso, una ideología que tiende al bien común. La reestatización de aerolíneas estuvo pensada no solamente en términos de lucro o no lucro, desde ya es la reestatización de un instrumento para garantizar el federalismo, integración nacional, además del orgullo y la autoestima, además del orgullo y la autoestima de ser argentino o de ser argentina. Por lo tanto, hay una ideología. Pero es cierto que esa ideología también se debe combinar con un gran pragmatismo. ¿Por qué? Y porque la mayoría de las ideologías chocan contra la realidad. La realidad no se acomoda a las ideologías. Esto lo hemos visto. La historia en eso es muy nutritiva. Y es una historia donde los dogmas pesados hacen inviable muchas veces la resolución de los problemas, la resolución de los conflictos. Por lo tanto, lo que uno hace es un... La ideología la transforma en una serie de convicciones que sí son inviolables, pero que las adapta al momento, a cada circunstancia. Esto creo que Cristina lo ha hecho también durante su gobierno. Yo quería acotar qué didáctica siempre es Cristina. Y que eso que tanto le critican, ¿no? El relato. Cristina relata una historia. Y la relata en términos de una epopeya. Más allá de lo que diga sobre esta idea del pragmatismo, claramente Cristina tiene un pensamiento que es un pensamiento profundo. Un pensamiento que le da a la Argentina un papel en el mundo, que le da a los gobiernos un papel en el mundo, a los presidentes. Habla con certeza de cuáles son, según ella, las mejores cosas para decidir en cada circunstancia o momento. Por lo tanto, yo quería reivindicar esa ideología y reivindicar también esa capacidad de relatar. Cuando no relatamos, somos relatados. Cristina le ha dado al Espacio Nacional y Popular la posibilidad de relatar. De relatar lo que pasa, lo que sucede. Por eso es capaz de sentarse allí, Cristina, y plantear nada más y nada menos que una reestatización no puede ser vista como algo nocivo, que es la presentación que hacen casi todos o todas, porque, miren, usted agarra la tapa de Clarín y de la Nación, le pegan a Vaca Muerta, le pegan al Gasoducto, le pegan a Aerolíneas Argentinas, le pegan a todo en la tapa de Clarín y de la Nación. Pero cuando va a los avisos institucionales, al interior de esos diarios, avisos que son, por ejemplo, de eventos, simposios, congresos, que promueven Clarín o promueven la Nación, junto con otros organismos y empresas, todas esas cosas las ven como oportunidad. La conectividad aérea que da Aerolínea, la oportunidad que da Vaca Muerta en materia energética, la oportunidad que da el tema del gasoducto, todo lo que se dice en la tapa, todo lo que se dice en la tapa, se cae después cuando llega la realidad de los negocios. Y en realidad los negocios están realmente mostrando que aquello que tanto destratan en sus portadas son cosas que le sirven al país, a las empresas del país, a los hombres de negocio, y ojalá también al hombre y a la mujer de a pie, que es lo que uno pretende de un espacio nacional y popular. Porque para defender a los empresarios ya están Clarín, están la Nación, ya están, están ellos. Para defender los negocios también están ellos. Para defender los buenos negocios tiene que estar el Estado desde ya, pero para defender los buenos negocios de la gente tiene que estar el Estado y un gobierno que sea nacional y popular. ¿Vieron que las ideologías sirven para algo? Para terminar, tengo algo que quizá muchos no dicen. Dame el Type 7 que es maravilloso. El Observatorio de la Riqueza. Si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal. Con lo cual quiere decir que parte, gran parte de la formación de estos activos se debe a evasión impositiva o a sobrefacturación de exportaciones, perdón, sobrefacturación de importaciones o subfacturación. Yo creo que es necesario que todas las cúpulas dirigenciales, no de la política solamente, sino empresariales, religiosas, sindicales, sociales, pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos en los medios de comunicación por los índices de la pobreza, que son crueles, es cierto, o por los índices de la inflación, que son graves, es cierto, pero nunca hablamos de la riqueza. Parece ser que todo esto se produjera por un fenómeno natural. Es necesario volver a hablar en serio, con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos, con los números en la mano. Bueno, hace tiempo Cristina viene planteando esto y me parece que es interesante, ¿no? Porque ella dijo ayer que hay un PBI completo fuera del país que son de centenares de miles de argentinos, ¿no? Un PBI completo es básicamente riqueza fugada, es riqueza que no se queda como inversión en el país. Los que no quieren invertir esa riqueza en el país aducen que este es un Estado que gasta mucho, que los pobres demandan mucho, que las leyes o los derechos laborales son demasiados, que si les arman una especie de país a medida en los que la gente trabaje por dos pesos, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de vacación ni de aguinaldo, donde se pueda despedir así porque sí, y que no haya que pagar ninguna indemnización, y que si no les cobran impuestos, bueno, que capaz que los traen. Ese es el planteo, el modelo de país de los González Sor, de la Susana Jiménez, que en realidad son voceros de grandes grupos empresarios y de grandes fortunas, digamos grandes fortunas, porque en la Argentina hay mucha gente que tiene grandes fortunas y sin embargo son dueños de empresas quebradas, que viven de los subsidios del Estado, vamos a creer que los subsidios del Estado son solamente aquellos que recibe el laburante que sube al colectivo y que también es un subsidio indirecto a esas grandes fortunas. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que se subsidie a esas grandes fortunas de ese modo, porque una de las cosas que el peronismo genera, esta tranquilidad social que a veces apabulla, tiene que ver también con que el Estado le resuelva a esas grandes empresas, la existencia de sus empresas, porque subsidia, nada más y nada menos, no al trabajador que sube, al colectivo, subsidia el salario que debe pagar esa empresa. Entonces, yo entiendo que hay que armonizar capital y trabajo, porque uno es peronista, pero no dejarse bolsiquiar, porque a la gente le cuesta mucho después llegar a fin de mes y se enoja con el gobierno, cuando deberían enojarse con esos empresarios que no quieren, pudiendo, dar aumentos salariales. ¿Por qué? Porque la plata que no pagan en salarios se la guardan y muchas veces van y presionan sobre el dólar y cuando presionan sobre el dólar también generan inflación y una vez que se hacen de los dólares los fugan al exterior. Esa es la historia de la Argentina, porque la Argentina tiene tantos recursos y a su vez tantos problemas. Y me gusta la idea del Observatorio de la Riqueza. Existe, Cristina, hay en el Vaticano, el Observatorio de la Riqueza se llama Monseñor Arrupe, que no se dedica solamente a observar la pobreza y cómo los pobres se vuelven cada vez más pobres y cada vez tienen menos dientes. No, 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 no. Mira cómo la riqueza, la opulencia, es el reflejo de un trasvasamiento enorme de dinero entre los sectores populares y van a los sectores más enriquecidos de la sociedad. Porque, como dijo el maestro Carlos Heller alguna vez, nada se pierde, todo se transfiere. Lo que falta acá, está por acá. Y no es el mago Fafá, Heller es el banquero, de esto sabe. Por lo tanto, yo diría a todo esto, el Observatorio de la Riqueza debiera ser también un desafío para los medios de comunicación de este espacio. Mostrar de qué manera aquellos que se quejan todo el día no tienen razones para quejarse. Porque tiene razón para quejarse aquel que vive sin cloacas, tiene razón para quejarse aquel que no llega a fin de mes, tiene razón para quejarse el que quiere ir a la escuela y no lo dejan, el que quiere ir a la universidad y le sale terrible. ¿Por qué? Y porque es un esfuerzo económico sideral. Tiene derecho a quejarse todo aquel a que se le hace muy difícil abrir el negocio todos los días y pagar la tasa y pagar el ingreso bruto y pagar todas las cosas que hay que pagar. Tiene derecho a quejarse. No tienen derecho a quejarse aquellos que sacaron un PBI completo del país, PBI con el cual podríamos pagar esta deuda externa y muchas más. Y que genera básicamente algo estructural en la sociedad argentina que es una pobreza ignominiosa que nada tiene que ver con las posibilidades reales de nuestra economía y de nuestro desarrollo. Por eso esta batalla sigue siendo cultural. Aprovecho esto para decirlo porque me gustó el acto de ayer. Me gusta que alguien se haga cargo de políticas públicas que se pensaron hace 15 años y que han dado resultado. Me gusta que haya un presidente, una presidenta en este caso, que se pueda sentar ahí y lo diga. Yo tomé la decisión y salió bien. Y además está haciendo un señalamiento muy concreto a quién es su candidato. Deberá seguir por estas políticas sin ninguna duda, si no, no sería el candidato de ella. Uno supone. Uno supone. Para terminar, nada más. Decir que creo yo que necesitamos más de esto. Necesitamos más que nos digan las cosas que somos capaces de hacer. Miremos más a la riqueza y la mostremos. No porque tenemos bronca de riqueza. No, al contrario. Estamos muy contentos de que haya gente que con la Argentina hace buenos negocios y se vuelve rica. Lo que no nos gusta es que no paguen impuestos. Lo que no nos gusta es que sea una plata afuera. Lo que no nos gusta es que presenten amparos para pagar un aporte solidario miserable. Eso no nos gusta. Está mal. Y si lo hacen y pagan los impuestos, está muy bien que lo feliciten. Pero recordemos siempre que este es un país que puede alimentar a 400 millones de personas. Que somos menos de 50. Y que hay familias que no llegan a fin de mes. Y que la forma de sacarlos de esa situación es precisamente con las políticas públicas que ayer defendía Cristina de la forma en lo que lo hace. Ojalá hubiese otros dirigentes que defendieran como Cristina defiende aquello que hizo. Ojalá hubiese dirigencias que en vez de estar tonteando todo el día pudieran ponerse un país al hombro como se puso Cristina allí. Una campaña que levanta vuelo. La turbina sigue siendo ella. Un país unido por la radio. El Vista Radio 107.3 Nuestra Radio